¡Salvete! ¡Salvete, ovnes! Yo soy Néstor Marqués y hoy en Antigua Roma al Día he venido a un lugar muy especial. Estoy, por supuesto, en la ciudad de Roma, pero si os fijáis, allí detrás tenemos el Monte Aventino. Allí está el corazón de Roma y yo estoy un poquito más lejos porque me he venido junto a la ribera del río Tíber para enseñaros un lugar muy especial de la Antigua Roma. Se trata de un espacio de producción, un espacio en el que estamos junto a la zona de la Porticus a Emiliae, que es el lugar de almacenamiento del grano, del aceite, del vino, de todas las mercancías fundamentales que llegaban al corazón de la ciudad de Roma desde todo el imperio. Estamos en el Monte Testacho, un espacio increíble que por suerte hemos podido visitar y que ahora mismo estoy en la cima de este monte que ahora, si lo conocéis, ya sabéis un poco de qué estoy hablando, pero si no vais a alucinar. Fijaos, porque estamos en un lugar que es un monte, efectivamente, aquí lo podéis ver, estamos en una colina, pero que no es natural. Se trata de un monte totalmente artificial creado en época romana por millones y millones de ánforas. ¿Lo habéis oído bien? Se trata de un monte completamente hecho de trozos de ánforas como esta misma que yo tengo en la mano. Todo esto se fue acumulando a través de los siglos. Este monte es un basurero, un basurero de época romana de contenedores, especialmente, como ahora veremos, de aceite. Fijaos, yo tengo en mis manos la boca con un trozo de lasa de una dresel 20, de un ánfora olearia, traída de la provincia baética, de una de las provincias de Hispania. Y es que este monte, llamado Testacho o Monte de los Tiestos, como se le llamó en época medieval, en época romana no sabemos cómo se llamaba, es el basurero en el que se descargaban todas esas ánforas que llegaban en barcos, especialmente desde la Baética, desde el sur de la península ibérica y que venían cargadas de aceite. Era tan barato producir ánforas que no merecía la pena en muchos casos reaprovecharlas. Por supuesto, algunas se utilizaban para rellenar bóvedas, para hacer canalizaciones, para trocearlas y hacer mortero hidráulico, pero la mayoría venían depositadas aquí. Se rompían y se apilaban de la mejor forma posible para que ocuparan poco y, como veis, han acabado formando todo este monte. Estamos en un monte de más de un kilómetro de circunferencia, de más de 40 metros de altura, ahí lo veis, todo formado por trozos de ánforas y que, bueno, pues se ha ido acumulando desde mediados del siglo I a.C. y hasta aproximadamente el año 260 o 270. ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, pues porque se ha excavado, se ha excavado desde hace mucho tiempo. De hecho, en el año 1742 y 1744, el papa declaró en dos edictos que nadie podía venir a retirar trozos de ánforas de aquí para utilizarlos. Es la primera vez que esto se conserva prácticamente como un patrimonio arqueológico que se debía preservar. A partir de entonces se han ido excavando en distintos momentos, especialmente en el siglo XX y especialmente el profesor Remesal, un profesor español arqueólogo, es el que más ha excavado en este espacio en los últimos años. ¿Cómo se excava un lugar así? Bueno, pues se van haciendo catas en distintos lugares y se van extrayendo los fragmentos de las ánforas. Lo más interesante es que esas ánforas, en algunos casos, contienen información muy, muy importante. Las ánforas llegaban aquí desde la Manínsula Ibérica, como decía, en su mayoría son ánforas de aceite, las llamadas Dressel 20, porque este arqueólogo que se llamaba así, un arqueólogo alemán que se llamaba Dressel, se apellidaba Dressel, era precisamente el que primero identificó las tipologías de las ánforas que estamos viendo aquí y les dio ese nombre, les dio su propia clasificación. Fijaos que por aquí también tengo un trozo de un asa, de la parte inferior de un asa, de una Dressel 20, de estas ánforas olearias, ánforas de aceite, y que esa identificación permitió datarlas. ¿Por qué? Porque al ir acumulándolas a través de los siglos, estaban estratificadas y gracias a que algunas de ellas portan información de los años en los que fueron producidos los aceites que llevaban en el interior, hemos podido realizar toda esa datación. Fijaos, porque tenemos esas ánforas, ya digo, desde mediados del siglo I antes de Cristo, aunque en época de Augusto es cuando más se empezaron a producir y hasta el año 260-270. ¿Por qué hasta esa fecha? Bueno, pues porque a partir de entonces las ánforas eran más baratas en África y sobre todo también la producción del aceite dejó de hacerse especialmente en la península ibérica para exportar y se empezó a importar en Roma desde precisamente el norte de África. ¿Cómo sabemos entonces esas fechas? Bueno, pues porque las ánforas contienen, por ejemplo, la marca grabada directamente en la cerámica del fabricante del ánfora, todas esas, como digo, de la provincia baética, del sur de la península ibérica, y no sólo eso, sino que también llevan el tipo de materia que llevan dentro, el peso que tiene el ánfora con el, en este caso, aceite dentro. También, algo muy, muy importante, llevaban la fecha, la datación de la producción de ese aceite y cómo lo hacían a través de la datación consular. Los romanos contaban los años a través de los nombres de los cónsules que daban nombre a cada uno de esos años. El año del consulado de Augusto y Agripa, por ejemplo, ¿no? Ellos no contaban los años de otra forma. Es verdad que existía la datación aburbecóndita desde la fundación de la ciudad, pero esa datación se usaba sólo para el pasado remoto. En los años que pasaban, digamos, en la vida cotidiana, se contaban a través de los nombres de los cónsules. Y gracias a que algunas de esas ánforas llevan esas fechas, se pueden datar al haber hecho esa excavación estratigráfica de todos los fragmentos que forman este espectacular monte que tenemos aquí, el Monte de los Tiestos. Es especialmente importante también saber que en Roma existían repartos, repartos de trigo, por ejemplo, la anona frumentaria, que ya existía desde tiempos remotos. También tenemos la institución de los Alimenta, que se instituyó desde el emperador Domiciano, aunque fue Trajano quien más la popularizó. Y también, a partir de principios del siglo III, el emperador Septimio Severo empezó a distribuir la anona olearia, es decir, la distribución de aceite al pueblo. Y todo esto fomentó a que cada vez más ánforas de aceite llegaran aquí, a este basurero del Monte Testacho. Es muy importante tener en cuenta, efectivamente, que tenemos más de 25 millones de ánforas acumuladas en este monte. Y es verdad que hay un 85% de Dressel 20, de ese ánfora globular para conservar aceite en su interior, pero también tenemos un pequeño porcentaje de ánforas de Garum, que también venían del sur de la península, y ya de algunas ánforas africanas, de algunas ánforas tripolitanas, que forman un pequeño conjunto dentro de este monte, que, como podéis ver, aquí lo vais a ver muy bien, está completamente hecho de ánforas. En la Edad Media, aquí se celebraban, por ejemplo, el carnaval, las fiestas de carnaval, y también se utilizaba como punto final del viacrucis religioso que salía desde el Capitolio y que terminaba aquí, culminaba como si esto fuera el Monte Calvario. Es verdad que, a partir del siglo XV, por ejemplo, de finales del siglo XV, las fiestas de carnaval pasan más a la zona del campo de Marte, pero esto se siguió utilizando para muchas cosas, incluso para recoger materiales para construcción. Y es verdad que, como os decía, en ese año 1742-44, fue cuando ya se prohibió que se siguieran recogiendo materiales. Entonces, mirad toda esta gran explanada que tenemos a nuestro alrededor, en la que podemos ver todos los materiales. Ahora podéis ver un poquito de tierra aquí encima, un primer nivel de tierra, pero os puedo asegurar que aquí debajo, cuando se han hecho excavaciones, está todo totalmente formado por ánforas. No hay realmente tierra, son sólo ánforas y ánforas y más ánforas. Por eso es un lugar tan especial este gran basurero de la antigua Roma, que como podéis ver aquí. Aquí tenemos muchos más fragmentos, fragmentos de bocas, fragmentos de todas las partes de las ánforas, que hay que pisarlos para poder pasar por este monte Testacho. Fijaos qué verdadera maravilla el poder estar aquí. Y sobre todo, pues que estas ánforas, al excavarlas, nos han permitido descubrir cuál es el contexto arqueológico que tenemos y la datación que tenemos de estos elementos. Es una verdadera maravilla estar en un espacio como este, cuando podemos ver muchos fragmentos muy reconocibles de estas ánforas olearias. Y pues es genial que tengamos un espacio como este para haber producido la datación de todas las ánforas que tenemos en el mundo romano, en especial esas Dressel 20 de aceite, esa cronología muy acotada. Y bueno, pues gracias a los investigadores, desde Dressel hasta el profesor Remesal y otros muchos que han estudiado este contexto, hemos podido descubrirlo y conocer mucho mejor la arqueología del mundo romano. Es una maravilla poder estar aquí. Muchísimas gracias a los que lo han hecho posible. Y bueno, os dejo un momento más para que veáis todas esas ánforas, todos esos fragmentos que forman precisamente el monte Testacho. Ese gran monte de 40 metros de altura y un kilómetro de circunferencia que se acumuló a través de la Antigua Roma, porque realmente, como os decía, era mucho más barato el tener estas ánforas aquí tiradas y hacer un verdadero monte basurero que, bueno, fabricar nuevas ánforas, tantas y tantas como necesitara el Imperio. Pues, como os decía, hasta 25 millones, solo las que tenemos aquí depositadas. Imaginad la cantidad de ellas que se utilizaron a lo largo de la historia. Todo esto es arcilla que viene, como decía, de la Península Ibérica. Viene de la provincia Baética. Así que es un lugar excepcional que, bueno, por desgracia no está abierto al público a diario, ni mucho menos, pero que, bueno, gracias a este vídeo ahora podéis pasear, aunque sea un poquito, conmigo a través de él. Fijaos cómo todo el camino está completamente hecho de fragmentos de ánforas, especialmente, como os decía, de esas Dressel 20, olearias, que podemos ver por aquí. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Ya sabéis que, si queréis veniros a visitar lugares como este conmigo, podéis hacerlo a través de los viajes de Antigua Roma al día. Tenéis el enlace aquí, al lado del botón de me gusta, mi plaquet, y que podéis dejar un comentario y os podéis suscribir si os apetece. Y si queréis conocer más, sobre el mundo romano. Ya sabéis que vamos a estar visitando muchos otros lugares, así que dejadme un comentario por aquí abajo de dónde queréis que vayamos la próxima vez. Y nosotros nos vemos en el próximo vídeo. Yo soy Néstor Márquez, bene vale.